Cada uno de estos van a ver árbol y árbol No me manches Ahora sí Bueno gente, sin más preángulo, ya les digo Que solo hicimos esto en el campito del anterior Y no sé por qué se me cambió la skin de Steve E1J, soy Khaled, lee Que te leo, guapo Ah, tú eres Khaled Bueno, bueno, posiblemente No veo mucho el stream Quiero jugar Call of Duty Warzone Ah no, quiere jugar al coxito ¿Qué pasó con el anterior cuenta de Khaled? Sí, eso también yo me pregunto Khaled, hijo mío, ¿qué has hecho ahora? ¿Qué has hecho ahora, hijo mío? ¿Puedo entrar? Ah, como me gustaría que entres, hijo mío Pero esto no es un servidor abierto Sino que esto está hosteado desde mi computadora Es decir, nadie puede entrar y tampoco nadie puede salir Esto solo está en mi computadora En mi memoria de mi computadora Ahí está, ahí está creándose este mundito Si yo hostearía algo Eso ya complicaría mucho mi PC Porque mi PC es... No tiene los recursos de una máquina potente Así que si yo pondría esto en online Obviamente se me crashería en cualquier momento Porque ustedes con sus construcciones mamadísimas En un 2x3 esto ya estaría petado Hola, Jennifer, ¿cómo estás? Hija mía, muchas gracias por tu me gusta Una vez más, muchas gracias Otro sim de Juan Muchas gracias por seguirnos, bro Muchas gracias por tu me gusta A pesar de que seas Khaled Hijo mío, tú eres bienvenido aquí con nosotros ¿Pero se puede hackear? ¿Qué? Eh, pero se puede hackear, ¿no? ¿Qué se puede hackear? ¿Te refieres a mi computadora? ¿Te atreves a querer hackear mi computadora? Pues... Lo más probable es que lo logres, hijo mío Porque tampoco tengo una computadora Que está todo defendida, que digamos Bueno, gente, ¿qué haríamos el día de hoy? Bueno, prácticamente el día de hoy Iba a ser la casita Porque tenía muchas ganas de jugar al Minecraft Aunque el día de hoy iba a jugar Resident Evil Pero por alguna razón O bueno, no es por alguna razón Lo que pasa es que estaba haciendo un trabajo Y debido a ese trabajo No pude avanzar en el Resident Evil Y para que no lo sepa La última vez que grabamos No se me terminó guardando el progreso del juego Y pues, debido a eso Tengo que volver a hacerlo desde el inicio Y por hacerlo desde un inicio Eso me demoraron un tiempo Y como no tengo actualmente mucho tiempo Como para hacer eso Eh, dije No, ya me fregué Ya me fregué Porque al final no pude hacer nada Así que Para volver a traer Resident Evil Tengo que avanzar El progreso Volver a estar en el nivel Donde nos quedamos Y si no llego a hacer eso Luego voy a subir un video Y pues se volvería muy aburrido Si vemos las mismas cosas Que vimos en el anterior stream ¿No? Eso es lo que pienso yo Así que Hasta que no vuelva Al nivel donde nos quedamos No volveré a streamar Resident Evil Lo más probable Es que hoy día Me quede esta noche ¿Por qué esta noche? Porque hoy día Tengo que hacer varias cositas Como por ejemplo Tengo que hacer mi tarea de Sorry Estoy hablando muy rápido Y pues Como ustedes saben Mi nariz está tapada Y como está tapada No puedo hablar mucho Así que hoy día Me estoy sobreforzando Porque quiero gritar ¡Mamá! Estoy en la tele ¡Mamá! Ahora sí Es que como tengo el cambio de skin Este cambio de skin Hace que me ponga alterado Como les decía Tengo un trabajo que hacer De Economía empresarial Y pues No he avanzado mucho Tengo que leer un libro Entero Y pues Para leer eso Me va a costar un tempito Así que Como se presenta mañana Ya no tengo mucho tiempo Y pues Por ello Voy a tener que Apañármelas A lo loco Bueno Para empezar ¿Dónde va a estar la puerta? Obviamente la puerta va a estar aquí Gente ¿Por qué la puerta va a estar aquí? Porque al frente Tenemos bonitas vistas Solo tenemos montaña 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 Y montaña Y yo ¿Dónde estoy? En pura montaña Como la de Hijo mío Así que Aquí Puertita Puertita Y otra puertita Aquí Y vamos a hacer Puertita doble Puertita doble Y si no me equivoco Acá tenía madera Para hacer la puertita Y miren Acá está la madera Prácticamente Así que Ponemos Uno Dos Tres Cuatro Cuatro puertitas Para hacer doce puertitas ¿Por qué quieres doce puertitas? NJ Pues Porque yo soy un loco De las puertas Hijo vivo Y voy a hacer varias puertas A ver Pongo esto por aquí Abro Esto por aquí Cierro Aguanta 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 Esto está bien Sí, esto está bien A ver, a ver Continuamos Continuamos poniendo nuestras puertitas Ahí está Puertita por aquí Puertita por acá Y ya está, gente Porque he puesto bastantes puertas A preguntar Es que yo voy a hacer Una mansión Que te diga Mira Primera seguridad Abierta ¿Y esto por qué no está bien posicionado? ¿Por qué se abre de un... Esto debería abrirse junto ¿Por qué no se abre junto? Ahora sí Qué manera ¿Por qué no está... Esto no se abre junto ¿Qué pedo? Esto es una falla en la Matrix Esto no estaba en mi sistema Ahora sí, ahora sí Este Acá creo que falta una puerta ¿No? ¿O no? No, no, no Esto Tengo que ponerlo aquí Ti Ti, ti Qué manera Oye, en serio Todas las puertas van a estar así Hijo mío ¿Es en serio? ¿Y tengo para ser? Tengo varias casas Tengo varias casas planeadas Si me dejabas entrar ahorita Una de ellas O sea Tú tienes varias casas En tu mente Y si te dejaría entrar En una harías un alto Que bueno, bueno Aunque claro No tengo una PC buena Así que ni PC tengo Ay, Dios mío F F por nuestro caled Digo, F por digo Literal Con una hacha de hierro Con eficiencia 3 Pasan las puertas Como Pedro por su casa No No Esto En mi pueblo Se llama seguridad Hijo mío Seguridad pura y dura Hijo mío ¿Quién te puede atravesar Una puerta De varias puertas? Mira Acá tenemos Primera seguridad Segunda seguridad Tercera Cuarta Quinta Sexta E incluso Incluso después Estoy por poner una quinta Digo una A una séptima Hijo mío ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Así es lo que estoy hoy día Así que Continuamos con lo nuestro Ponemos eso así Y esto para allá Esto para allá Esto para allá Ya está Ya está Hermoso Se está quedando Mi casa Dios mío Va a tener una nariz Va a tener una nariz Mi puerta Pero La cosa es que Quede bonita La cosa es que Quede bonita Sé que se está haciendo De noche Y probablemente Vengan los creepers A matarme O que Fred Ustedes saben Que Fred Como que me desea Fred A cada rato Quiere dispararme Hola Ricardo ¿Cómo estás hijo mío? ¿Qué te cuentas? Víctor Muchas gracias por tu me gusta Muchas gracias por compartir Y muchas gracias por estar aquí Presente con nosotros Porque decirnos Me gusta mucho Que ustedes estén aquí conmigo Porque me hace feliz Me hace realmente feliz Chicos Gracias a todos Mamá Quiero agradecerte a ti Por haberme hecho nacer Eh perdón Es que se me colgó ¿Puedo entrar? No Como te comentaba Mi querido amigo Roblox Me gustaría que entres Hijo mío Pero lo malo Es que No lo estoy justiando En online Sino que Literal Este mundo Está únicamente En mi PC Lo siento Lo siento mucho Es que estoy bien ocupado Y por eso No está Estaba en los directos No te preocupes Hijo mío Yo sé Yo sé muy bien Hijo mío Que tú estás Trabajando Estás estudiando Estás dedicándote A tu familia Estás manteniendo A tu perrito Yo entiendo todo eso Incluso estás con Tus Tres Chicas Que quieren Estar contigo Y tú Obviamente Eres muy amable Y no quieres Despreciar a nadie Yo sé Hijo mío Obviamente Tu corazón Al final Está siempre Conmigo Así que No te preocupes Entro con un H de nederite Eficiencia 5 Y prácticamente Instamineo Las puertas No No Mentira Eso es mentira Hijo mío Yo lo llamo Seguridad 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 Ah verdad Gente Respecto A la monas Hay algo Que les quiero contar A ver A ver Vamos haciendo Nuestra casita Mientras nosotros Vamos comentando Lo que estamos haciendo A ver A ver Lo que pasa Es que yo les he prometido Que mañana Ibamos a jugar Among Us Pues no Resulta que ha pasado Un problemita No yo No yo Tiene que ver Con la amarijo ¿Qué tiene que ver Con la amarijo Con jugar a Among Us? Tiene que ver Todo hijo mío Todo Esto tiene que ver Con todo Among Us A ver Te comento Lo que pasa Es que yo Yo al amarijo Ustedes saben que Es una amiga Muy preciada Para mí Y obviamente Mi reina Hermosa También Y bueno He invitado A la Nico Y parece Que mañana Va a estar Un poquito Ocupadita Hasta el jueves Mi reina No va a poder Estar con nosotros Hasta el jueves Así que Así que Bueno Después de eso A mi querida amiga Marijo También le había Invitado Para jugar Among Us Pero resulta Que ya no le gusta Jugar A ese juego Y pues Yo le dije Ah Entonces que Vamos a jugar Mañana Y ella me dijo Bueno Te hago un trato Hijo mío Si mañana Jugamos Otra cosa Que no sea Among Us Te regalo Te regalo Un Tequeño Que es un tequeño Es una Una masita Que dentro Hay un Hay un quesito Y aparte Un quesito Hay un hot dog Hijo mío Cuando me dijeron Quesito Ustedes saben Como soy un ratón De por la vida Hijo mío Dije Ok Ok Hagamos El trato Tú me das Al tequeño Con quesito Y hot dog Y mañana Jugamos A lo que tú quieras Hija mía Si quieres jugar GTA Jugamos mañana GTA Lo que ella me dijo Automáticamente Me dijo Mañana jugamos Brawl Star Si Chicos Como oyeron Mañana se viene Brawl Star Y obviamente Pasado mañana Se viene Among Us Porque Pasado mañana Va a ser Si mañana es martes Pasado mañana Va a ser miércoles Y si el miércoles Vamos a estar disponibles Entonces Y Ya probaste El gancito Me acabo de decir Algo que no había Escuchado En un largo tiempo Que manera Con los gancitos A ver A ver Para que no lo sepa Gente Víctor Brother Está con nosotros Desde hace mucho tiempo Por lo menos Cuanto hace Casi Cuanto 115 días La cosa es que Él cuando empezó A entrar Siempre La primera vez Que entró Me dijo ¿Has probado el gancito? Y yo le dije ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ni siquiera un hola Hijo mío De frente me dijo ¿Has probado el gancito? Yo le dije No Entonces Él me dijo Entonces Me suscribo Te dejo un dislike Y me voy No, no, no Eso no En realidad no pasó eso Lo que pasa Es que mi veterano Víctor Me preguntó ¿Has probado el gancito? No Yo le dije No Él me dijo Ah, mira Yo te voy a invitar Hijo mío Hola José ¿Cómo estás? Hijo mío José Sucluple Hay que no se pronuncia bien A ver José Sucluple Muchas gracias Manito Por su muy gusto Y también Ricardo Hijo mío Muchas gracias Por seguir compartiendo Esta hermosa familia Bueno gente Seguimos haciendo Nuestra casita Obviamente El día de hoy Mi casita No va a estar tan bonita Así que Voy a hacerlo Lo más chiquita posible Y obviamente Sigo diciendo Que esto se va a quedar Así Así Hasta el final De los tiempos Se va a quedar así Me gusta A mí me gusta No sé a ti Pero a mí me gusta Estoy incluso Por ponerle Una Una plataforma Unas placas De presión Para que Yo automáticamente Pueda pasar Sin tocar nada Tengo un año ya Estaba buscando El perfil Privado De NJ Y como dice Que sus apellidos Son chistosos Puse Javier Gampi Corta Y no salió ¿Qué? Ah Ay casi caigo Qué bueno Que no lo dije Bien Ah Calé ¿Cómo es? Ay Dios Dios Calé Hoy día hay que Reservar el nacimiento De nuestro Calé Hijo mío Nuevo suscriptor En el canal Calé Dios mío Eres mi ídolo Oye Pero qué casa Más bonita ¿No? Qué casa más bonita Qué clase de casa Es esto Hijo mío No sé No sé por qué razón Me da Que todas mis casas Parecen algo raras Ok Acá estaría marijo En este mundo Diría Oye En la anterior casa Parecía Parecía algo Y esta casa También parece eso Entonces R.J ¿Tienes algo en la cabeza Hijo mío Que nos quieras contar? Y yo le diría No Yo estoy completamente Sano Estoy completamente sano No lo voy a decir A qué parece No lo voy a decir Obviamente No lo hago a propósito No lo hago a propósito Calce No 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 Otro Otro De Calé No lo digas Hijo mío No lo digas Que te voy a afunar Otra vez Hola Buenas noches Ponle un techito de madera Me gusta tu idea Me gusta tu idea Un ratito Voy a eliminar Eso Porque te pueden Te pueden bloquear Te pueden bloquear Mi Calé Te pueden bloquear No Yo no Yo no soy cochino Hijo mío Yo no tengo la culpa Que mi mente automáticamente Haga cosas raras Pero o sea No parece Tú no me vas Tú no me vas a decir Que esto parece otra cosa Hijo mío Esto parece una casa Una casa hermosísima Una casa cinco estrellas Si tú me lo dices Lo contrario Hijo mío Estás muy equivocado Que se me lo hagan Hijo mío Estás muy equivocado Hola ¿Cómo está Mr. Killer? Mr. Killer 613 Muchas gracias por tu bola Hijo mío Ay Dios mío Que me quedo sin oxígeno La madre La madre Que me está jugando Fue un out Por dos No, no, no Me vale Tengo diez Mira tu hijo Tienes diez Apenas yo tengo uno Yo tengo uno Ponle techito a la casa Sí, le voy a poner Obviamente techito Y esto Ah, mira tu Ya sí, ya sí Mira, mira Mira, mira, mira Arreglamos esta zona Que parece rara Arreglamos esta zona Que parece rara Así Así la arreglamos Hijo mío Así la arreglamos Y ya no parece Ya no parece Ya no parece A lo que ustedes decían No, no, no Esto ya es una casa distinta Ya No es la misma casa Que decía Uy, NJ ¿Qué cosas harás En tu casa Cuando no te vemos NJ? Y obviamente No hago nada malo Yo soy un niño bueno Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel ¿Y por qué me estoy yendo Para el huerto? Si la madera está aquí ¿Dónde está la madera? No sé Aquí está la madera Madera, madera, madera Madera, madera, madera Ay Llega Ah, buena pregunta Ricardo, manito Ahorita la Nico Bueno, la Nico No va a poder estar En los futuros directos Hasta el jueves Porque está Full, a full Hijo mío Cuando digo a full A full, brother Tiene exámenes Tiene PCs Tiene que hacer proyectos Tiene que Tiene que tener El aniversario con NJ Que es este 5 Tiene que hacer informes Tiene que hacer focus group Tiene que hacer de todo Hijo mío Así que Yo como su rey Hermoso, precioso El más maravilloso En torno al universo Obviamente no la voy a molestar Porque está ocupadita En ese momento Hola Juan K ¿Qué dice? Hola Juan K Campos ¿Cómo está? Guapo Hola Ale Ale ¿Eres hombre o eres mujer? Pregúntase Porque cuando me dicen Ale Puedo decir Alex O me pueden referir a Alexandra Hijo mío ¿Este 5 es aniversario? Sí, obviamente O sea Mi aniversario es el 5 Todos los 5 Es mi aniversario Chicos Para que no lo sabía Hasta que se me ven mis comentarios Yo pensé que ya te olvidaste No, no ¿Cómo yo me voy a olvidar de ti? Hijo mío Muy bien Sorry, sorry Porque ahorita estoy como que algo Algo No, o sea Estoy algo oído Porque tengo la skin de Steve Hijo mío Y cuando yo tengo la skin de Steve Me siento un poco rarito Es que como que mi mente Mi inteligencia de NJ Se va Y vuelve a mí Una mente Que ni siquiera sabe cuánto es 2 más 2 Obviamente Con esta skin de Steve Yo sé que 2 más 2 Es igual a PES Y si tú me dices que 2 más 2 No es igual a PES Hijo mío Necesitas ir a la escuela Obviamente No, Nico Tú puedes Tu skin se fue Sí No sé por qué razón mi skin se fue Yo tampoco sé Bueno, yo lo sé Y ustedes seguro no saben tampoco Eh ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? A ver Seguimos haciendo esto Lo siento por no estar conectado Es que está bien ocupado Sí, sí Yo lo sé Guapo Yo lo sé Tú no te arruigas ¿Cómo? No, no, no José, José Hijo mío José, 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 José 2 más 2 Es igual a PES ¿Cuánto es 3 más 3? Si me dices 6 Estás en lo incorrecto 3 más 3 Es igual a infinito O incluso te puedo aceptar 8 Pero 3 más 3 no es igual a 6 Eso sí Eso sí Aprendiendo con NJ Obviamente Obviamente NJ siempre te hace aprender cosas nuevas Y me estoy dando cuenta Que no es simétrico Me estoy dando cuenta Que no estoy haciendo mi casa simétrica Liada 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 parda Liada parda No estoy haciendo mi casa simétrica No estoy haciendo mi casa simétrica O sea Hay doble entrada Pero si te das cuenta Acá hay un pinolo Y acá no hay otro pinolo Liada No sabe 2 más 2 Pero Steve sabe todas las habilidades posibles del ser humano Alquimia Construcción Cultivo Tabla de árboles Y muchas cosas más Eso sí Eso sí Eso sí No te lo voy a negar Ya tengo novia El soltero Ya se fue No manches No manches Esto tenemos que celebrarlo Obviamente Esto se tiene que celebrar Hijo mío No 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 Celebramos Celebramos Que nuestro querido soldado Ahora está comprometido A ver Donde está un cubito Cuando se necesita Y donde hay agua Cuando se necesita A ver Agua 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 La casa se quema Agua Para quien te dio la referencia Son de los míos El que te dio la referencia GG Si no entendiste Tiene que ver con un Con un man Que quemó la casa De otro man Y ese man Es muy conocido Bueno Los dos son muy conocidos Y ese fue En vísperas de navidad Eso fue en vísperas de navidad El que entendió la referencia Es mi ídolo Es de los míos Posibles respuestas Según matemática 3 más 3 Es igual a 6 Y 3 más 3 Es igual a 33 No 3 más 3 Es igual a 8 O 3 más 3 Es igual a infinito Hijo mío Oye Oye Que pasó Que le Que pasó Porque Esas Esas Esos comentarios Tan No 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 Aquí estamos En un horario Family Friendly Si no me carga el payaso Otra vez Pero Javier Ya sabes Cuánto tiempo lleva El following Me entendí Otra vez Pero Javier Ya sabes Que Cuánto tiempo llevo Ah Ah Mira tú Otra vez he movido No me di cuenta Espérate Ahorita subo los comentarios Pero por la buena razón No le he llegado a ver Y entendí Te refieres A la forma del 3 Y del 2 Obviamente Hijo mío Obviamente No 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 Ya morí Va Eso me pasa por leer comentarios Mientras estoy subiendo un acantilado Que me puede matar en cualquier momento Mis 15 niveles No me dan cuenta que tenía tantos niveles No No manches Mis 15 niveles Hola Alexander ¿Cómo estás hijo mío? ¿Cómo estás? Muchas gracias Alexander Por tu me gusta brother ¿Y qué te puedo decir? Veo al banal Que zapegloquita Que pedo Ay Dios mío Oye En serio Eso Eso me pasa por distraído Eso me pasa por distraído Qué manera Qué manera No No Esto no cuenta Esto Obviamente Esto no cuenta Chicos Esto no cuenta Esto fue Esto fue un descuido Esto fue un descuido Y no me voy a volver a pasar este descuido Porque el Steve Este Steve Es más inteligente De lo que tú crees Hijo mío Aunque su inteligencia No es comparable con La DNJ Que ni siquiera sabe sumar Al menos Steve Sabe hacer algo Así que intentemos Hacer esto otra vez A ver ¿Tú sabes por qué Facebook no pone Ah Es porque a veces Se buguea Hijo mío A veces se buguea No es la culpa de Face En sí Bueno La culpa le puedo decir Es porque hay Bastante Bastante Gente que está Ahora entrando A esto de los videitos Y pues es un poquito complicado Que Face Apoye a todos De la forma Que a él le gustaría Porque para Para mantener a toda esta linda comodidad Es necesaria una super ultra mega almacenamiento de datos Porque yo Yo ya me imagino Cómo es El almacenamiento De todas las páginas que hay en Facebook Dios mío No creo que sea una casa No sé No creo que sea un edificio Yo creo que es Una parcela gigantesca Y ahí está Nuestros datos almacenados Tú pudiste hacer un water drop Sorpresa Sí Pude haber hecho un water drop Sorpresa Hijo mío Pero mi mente no está capacitada Para hacer esos movimientos Del fuá Si me pones menos Y me siento nuevo Eso es cierto Tú eres Tú eres el nuevo Ricardo Tú estás nuevecito Hijo mío Estás para estrenar Ah ya te entendí Ya te entendí Tu mensaje subliminal Hijo mío Guiño guiño Codo codo Guiño guiño Chicos Ganamos Esto va por ti Ricardo Esto va por ti Y obviamente gente Le hicimos En una En una Sin rechistar Sin vacilar Logramos el water drop Pero como enojota No pudiste hacer el anterior Obviamente porque Es que Las circunstancias Ameritaron Medidas drásticas Y pues No No estoy preparado Para el anterior ¿Para qué te voy a mentir Hijo mío? ¿Para qué te voy a mentir? Eso va por ti Ricardo Eso va para Para felicitarte Por Por Haber conseguido Tu Linda Novia Y bueno Seguiremos haciendo esto gente Seguiremos haciendo nuestra casita No Esto no está Esto no va así Seguiremos haciendo Gastando madera A lo loco Obviamente Porque así soy yo NJ No No ¿Cómo se dice? No Esca Esca Escatimiza en gastos Obviamente Si necesito gastar madera Gasto madera A lo loco hijo mío A lo loco Y esto de acá al medio Obviamente Va a estar Apoyado Apoyado No sé Si dejarlo así O hacer uno más Creo que voy a hacer uno más Porque creo que Está un poquito delgadito Hola Luis ¿Cómo estás? Antonio 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 Brother Tu nombre me encanta Antonio No creas que soy una mariposa O sea Sí Pero no 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 Yo estoy casado actualmente Con mi reina hermosa Preciosa La Nico Pero O sea Sigo diciendo que Gracias a ustedes Estoy conociendo Muchas clases de nombres Y pues Hay nombres curiosos Hay nombres que Posiblemente le ponga a mi hijo Y hay otros nombres Que diría Wow Hijo mío Este es el futuro admin De la vida J ¿Y cómo está su n? Obviamente Mi n siempre está bien Gracias hermano ¿Y la abuela Marijo? La abuela Marijo Ahorita mismo Está haciendo tareas Ella también está estudiando Inglés Y pues No Cuando está estudiando inglés No quiere que nadie le moleste Yo cuando la llamo Porque a veces yo la llamo Diciendo Marijo 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 Y le spameo con unos 150 Marijo Y recién le digo Marijo ¿Vas a poder jugar hoy día? Y ella me dice No caray Que no me spameese el chat Que estoy Estoy haciendo tareas Estoy haciendo tareas Y luego ¿Saben lo que publica en su estado? La Marijo en su estado Publica Voy a ver series Por fin Sin que nadie me moleste Automáticamente Yo cuando vi eso No que no Estabas haciendo tareas Y le spameé Otras 150 veces Su nombre Marijo 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 Hasta que se cansaba Y hay veces Hay veces Donde ella me dice Si no dejas de hacer Lo que estás haciendo ahorita Te voy a bloquear Hijo Te voy a bloquear Porque ella me está desesperando ¿Qué me dice? Hola Hola Luis Anthony Narro Muchas gracias Muchas gracias Por seguirme una vez más No No Las gracias Te doy a ti Y a todos Los que están aquí Presente Espero se estén Divirtiendo mucho El día de hoy Y bueno ¿Qué les puedo decir? Yo soy NJ Un Steve De la vida Ah no Espérate Yo no soy Steve Yo tengo otra skin Pero por alguna razón Mi skin se cambió A este skin de Steve Así que Esperemos que en un futuro Esto vuelva a cambiar Porque No es que no me gusta No es que no me guste No es que no me guste El skin de Steve Sino que Ya me acostumbré A la otra skin Y pues ya Ya le tengo algo de aprecio No quiero dejarla así Tal cual Benito Si le pongo Si le pongo ese nombre A Benito Pues lo más probable Que la Nico Me funee Pero de una manera Uff De una manera Que no No es ni medio normal Literal Me agarraría Contra el suelo Y me daría Hasta morir Hijo mío Por haberle puesto Un nombre Así A mi hijo Ya me imagino Al Nico Matándome Por poner el nombre Ese a mi hijo Es que o sea El nombre Benito Si me gusta Pero El otro Conjunto con ese Es No sé hijo mío Es que Es que El bullying Que le Ay no Creo que no puedo decir Esa palabra Lo que le molestarían A mi hijo No sería Poquito Teniendo ese nombre Sería muchito Hijo mío A ver ¿Cómo está quedando la casa? Me encanta Me encanta Me alucina Me apasiona Me enamora Me gusta Me gusta Me gusta Cómo está quedando Me gusta Sí, sí, sí Me gusta Aunque incluso Aunque incluso Ojo Ojo Que aquí dentro Lo puedo quitar Y le ponemos Vitrio Esto lo quito Y le pongo Vitrio ¿Tú qué piensas? Hijo mío ¿Quedaría bonito? No ¿Quedaría bonito? No sé No sé A ver A ver Vidrio Hasta aquí Hasta aquí Así Esto que sea Vidrio Vidrio templado No cualquier vidrio Un vidrio templado ¿Por qué templado? Porque va a estar Templadísimo De mí Hijo mío Obviamente Voy a enamorar A mi vidrio Dice Antonio Muchas gracias Falta Don Gato Don Gato Como Don Gato Me falta Mi Freddy Digo Ay no ¿Qué acabo de decir? A ver Sorry un ratito Gente Voy a Voy a tosear Sorry chicos Sorry por haberme quedado Aquí Bueno Sin hablar Otra vez Hijo Toma Un ratito Gente Sorry gente Es que Como que se me Como que se me atorrió Un poquito La saliva En mi garganta Pues eso hizo que me trabé Un poquito No es que esté estornudando Digo toseando Porque sé mal Yo ya estoy bien Lo que pasa es que Tengo Sigo teniendo Moquito Tengo teniendo moquito Y mi garganta Tiene un poquito de flema No es que a mí me gusta la flema Obviamente No me gusta la flema Hijo mío Pero Está Está adentro Y no quiere salir Yo tengo la culpa Y siempre cuando Toseo Intento que la flema Sea expulsada Pero Ahorita no Como que me quería Otra vez Voy a seguir hablando No 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 Hijo mío La flema Los toseos No me van a impedir Seguir hablando Hijo mío Que si me atoro No importa Que si me muero Eso sí importa Hola alfa ¿Cómo estás hijo mío? Hola ¿Me recuerdas? Obviamente sí Tú eres el alfa Tú eres el nene Tú eres el guapo De todo el mundo Hola Anthony ¿Qué te cuentas? Bro Haz la casa De los González P Mira tú Oye Oye Buena 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 sugerencia ¿No? ¿Me puedo hacer la casa de los González? Normal Podría hacerme la casa de los González ¿Quién es la casa de los González? Hijo mío La casa de los González Es una casita De ricachones Pero ahora bien Obviamente ¿NJ tiene plata? No Yo no tengo plata Yo soy pobre Pobre pero honrado Hijo mío Pobre pero honrado Y así soy feliz Soy feliz Como un perdiz Porque actualmente estoy con El amor de mi vida Y pues ¿Qué más puedo pedir a Diosito? Hijo mío Mi familia ahorita Está Ah Para quien se pregunte Aunque creo que nadie se pregunta esto Pero Actualmente mi familia está estable Gente Hoy día Mi hermano me confirmó De cómo estaba La situación de mi papá Para quien no lo sepa Mi familia Actualmente está regresando Por Ustedes ya saben Porque Nos hemos contagiado todos Y pues Los más afectados Eran mi papá y mi mamá Pero Gracias a Dios Está mejor Mi papá está un poquito grave Iba a entrar Iba a entrar mi papá A zona de peligro Pero Gracias a Dios Ya no Ya está fuera de riesgo Ya le han bajado incluso El oxígeno Porque ya no lo necesita mucho Y bueno Espero pronto Vuelvo a casa Papá Si me estás viendo papá Todo esto es por ti Guapo Se imagina que algún día Mi papá Bueno Algún día mi papá Llega a ver uno de los videos O sea Para quien no sepa Mi papá Es un hombre serio Pero serio 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 Hijo mío Que si te ve jugando O sea No te dice nada Pero En su vista está De que Deberías estar haciendo otra cosa Hijo Pero Como te quiero mucho No te voy a decir nada Pero Ya tú sabes Hijo mío Deberías trabajar Deberías hacer algo productivo Yo le digo Si Lo sé papá Lo sé papá No te preocupes Papá Yo te entiendo Yo sé por lo que estás pasando Son nuevos tiempos Y yo Respeto Todas tus opiniones Obviamente yo respeto 101% A mi papá Él ha hecho cosas Que Yo hasta el momento No No sería capaz de hacer Porque Para mí sería muy difícil O sea Las cosas que ha hecho Mi papá Por nosotros Es Incontables Incontables cosas Y pues yo Yo estoy muy agradecido con él Y nunca dejaré de estar Agresivo Obviamente Por ser también su hijo Estoy halagado Por tener padres Están muy nerviosos Como los que tengo ahora Y pues Me siento agradecido Con Diosito Y con todos Hola Verónica ¿Cómo estás hija miña? Muchas gracias por tu me gusta Como Verónica Hija mía Ya te estrellamos aquí Digo María Ya te estrellamos por aquí Verónica Muchas gracias Por tu me gusta Verónica Muchas gracias Muchas gracias Espero estar divirtiendo El día de hoy Y bueno El día de hoy Estamos hablando Como este Porque la skin No sé por qué Me la cambiaron Y bueno No puedo recuperar Mi skin anterior Y como no la puedo Comprar Entonces estamos Con la skin ¿Entendieron lo que dije? Si no entendieron Lo siento Es que Ya no sé Que me he tomado Creo que me he tomado Un cafecito Aunque yo no tomo un café Obviamente Hay que practicar La empatía 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 Tan guapa Como tu tía Eso son lo raro No, no hagan caso De lo que acabo de decir Gente No, no, no No, no Obviamente Hagan como que no escucharon Lo que acaban de escuchar Ah, que no No entendí No me hagas caso Verónica No me hagas caso Que hoy día Hoy día he venido un lorito Bro, ya me Ya no tengo Discord F por un Como que ya no tienes Discord Ricardo Como que ya no tienes Discord Como es eso posible ¿Qué pasó? Cuéntanos Cuéntanos Por qué razón Motivo o circunstancia Ya no tienes Tu TikTok Ay, que ya se me atragando Otra vez con la saliva No sé por qué razón Ahora me atragando Demasiado con la saliva Es que Hablo muy rápido O Antes yo no estaba acostumbrado A hablar tanto Para que no conozca gente Yo soy de las personas Que no hablan mucho Pero cuando empiezo A hacer directos Intento hablar Lo máximo posible Porque de esa forma Yo pienso que Puedo mejorar En mi forma de comentar Y pues si Yo mejoro En mi forma de comentar Voy a poder A ustedes Entraerlo De una mejor manera Y traer un contenido Más agradable Para todos ustedes Y pues ese es mi objetivo Tal cual Que yo me divierta Y acá rato estoy diciendo Eh, eh, eh Eso es algo que Un amigo mío Me dijo que Si tú Si tú quieres progresar En tus exposiciones Hijo mío Olvídate del Cuando tú dices Eso demuestra Que te estás olvidando De las cosas Así que Si alguna vez Tú expones Y te olvidas de algo No digas Eh ni No, no Quédate callado Hasta que te acuerdes Y ahí recién Seguí hablando Por ejemplo Eh, otra vez Por ejemplo Mira El día de hoy Vamos a hablar De la El día de la independencia Ese día Fue un día Muy bonito ¿Por qué fue un día Muy bonito? Pues resulta que Leonardo DiCaprio Vino al Perú Y lo independizó ¿Cómo lo independizó? Pues Él puso una bandera Que proclamó Vio las estrellas Vio la luna llena Y vio pasar A dos aves Esas dos aves Estaban de color rojo Y blanco Y después de ver Esas dos aves Dijo Este Esos van a ser Los colores De la bandera peruana Y pues Debido a esa A ese A ese Gran gaviota La bandera peruana Es roja Roja Que significa La sangre De nuestros guerreros Machísimos Vikingos Que han peleado Por nuestro honor Y obviamente El blanco Que representa La paz Que tenemos Con los demás Países Y el orgullo De nuestro Perú Y bueno Esa es la historia De la independencia Del Perú Espero les haya gustado Y bueno Vieron que no dije En ningún momento Eh Y eso que No supe Ni siquiera De lo que estaba hablando Solo te escucho Por un oído Pensé que Se había malogrado Mi sardífono Como Eh Chicos Me escuchan De un solo oído A ver A ver A ver chicos Un ratito Voy a entrar Al Facebook Ya me asustaron A ver A ver Me escuchan De un solo oído Pregunta seria Ojito Porque hoy día Estaba tocando Algunas cosas Del micrófono Y pues Quizás haya tocado Algo que no debí tocar Y pues Malogró el audio Espero que no Espero que no Hijo mío Porque ahí si Ya me sentaría triste Oye ¿Por qué no No veo mi en vivo? No veo mi en vivo ¿Qué pedo? ¿Por qué no veo mi en vivo? Ay A ver Probando ¿No veo mi en vivo? No veo mi en vivo ¿Qué pedo? ¿Por qué no veo mi en vivo? ¿Por qué no veo mi en vivo? Ay Oye Es verdad Probando Es verdad No veo mi en vivo O sea Estoy escuchando A ver A ver A ver A ver A ver A ver Espérate 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 Si tienen razón O sea Por alguna razón Solo se escucha de un audio Pero saben Cómo se arregla eso Fácilmente A ver Me tengo que ir A configuración Es que eso pasa Por estar tocando Las cosas del micrófono Lo que pasa Es que el día de hoy He estado tocando El micrófono He estado configurando Algunas cositas Para que se oiga mejor Y por la vista Esto la regué reparda Así que Voy a tener que arreglarlo Sobre gente Un momentito Porfa Que esto no se va a demorar Mucho Esto se demora En un 5 En un 5 Esto lo arreglo En un 5 A ver Cambiamos a esto Aplicamos Ponemos sí No A ver Ponemos esto Así Aplicar Ahora No Lo Lo O sea Sigo escuchando Solo de un oído A ver Quito esto Pongo Esto Aplicamos No Aplicamos Sí A ver Ahora 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 sí Ya se me escucha De los dos A ver ¿Vuelvo a cambiar? Ah No Otra vez Otra vez se me escucha De un celular ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ahora No Otra vez No Ahora 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 No Sí A la izquierda A ver Ahora Ahora sí Ahora sí A ver Ahora sí Me escuchan Me oye Me sienten Saben lo malo de ahorita Que ahora Yo me escucho Mi propia voz ¿Qué pedo? ¿Qué he tocado? Ay Dios mío Ay Dios No Liada 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 A ver gente Si tú estás escuchando Mi voz Y a la vez La voz de NJ por dos Entonces Estás Teniendo Ilusiones Te acabas de comer Un champiñón Que tenía Cosas malas A ver gente Un ratito A ver Para que recién Vine por aquí Estamos configurando el radio Porque por alguna razón Se me desconfigurará Y pues Tengo que quitar Una opción A ver Ahora sí Ahora sí chicos Ya no escuchan doble Sí, sí, sí El izquierdo A ver gente Sorry que no les haya leído A ver un momentito Yo te oigo bien Tu voz por un oído Y tus alarmas Por los dos ¿Eh? Ah Alol Con los audífonos puestos Se escucha por un lado Es el izquierdo creo Hola Andrés ¿Cómo estás hijo mío? Bienvenido a la familia Brother Muchas gracias por ese Ese follow Espero te estoy divirtiendo el día de hoy Estamos haciendo cosas raras Hoy día pasó muchas cosas Y pues Eso no es debido a mí Para empezar El micrófono estaba loco No, para empezar Lo primero que pasó Es que nuestro Steve No es nuestro Steve Porque nosotros somos De las personas que Tenemos la skin De un hombre Que tiene una gorrita Y tiene unos micrófonos Todo chulo Todo flama Aparte de eso ¿Qué más pasó el día de hoy? Pues Por alguna razón Mi micrófono se desconfiguró Y pues No sé si los de Tito Me están escuchando Creo que sí Creo que sí Creo que sí Luis me dice Para nada No digas Mi nombre completo ¿Oyes? Hoy estuve reflexionando De la forma Que me Que me han tratado Mis padres Hermanos Compañeros De clases Y de Con la familia De mi mamá Pues la verdad Creo que Ya no sé Si quiero estar con ellos No Hijo mío Mi querido Luis Antonio Brother Te entiendo Lo sé Los padres A veces Miren ¿Saben? Hay un dicho Que eso me lo dijo Mi mamita Hay veces Donde los hijos Saben que sus padres Están mal Pero eso no significa Que los hijos Tengamos que Responder a los papás No Hay veces Donde nosotros Sí Efectivamente Vamos a tener Discordancia Con nuestros padres Y hay veces Donde quizás Nos traten mal Y ellos no se den cuenta Pero es de sabios Es de sabios Aceptar Que somos humanos Y todos los humanos Cometen muchos Muchos errores Yo cometo muchos errores Mis padres también Cometen errores Hay veces Donde Mis padres Me trataron Bueno Me gritaron Y después de eso Obviamente Reconocionaron ese error Vinieron a mí Sin que yo le diga nada Miren Hijo mío Lo siento No quise decirte eso Estuve en ese momento Molesto Y mi intención No fue lastimarte Como tú sabes Yo te amo Demasiado Yo daría Todo por ti Hijo mío Discúlpame Y aunque no te lo diga Bueno miren Mi papá Es alguien serio Mi papá No es de las personas Que se disculpan Pero en sí Dentro de él Él siempre está pendiente De nosotros Siempre Constantemente Él pide disculpas En su corazón Porque eso lo siento Y eso nos dice Mi mamá ¿Por qué? Porque hay veces Donde mi papá Nos ha dicho Alguna que otra cosa Que en realidad No fue lo que quiso Decirnos Y pues hizo sentirnos mal Y luego Cuando él se dio cuenta De su error Lloró Bueno Mi papá No es de las personas Que llora Pero cuando Lastiman a su hijo A sus hijos Porque mi papá Es muy cariñoso Con sus hijos Cuando lastiman a sus hijos A él le duele mucho Y que él mismo Diga algo Que lastiman a sus hijos Pues le duele Lo doble Hijo mío Y pues por eso Por eso Así que ya te digo Mi querido Mi querido Luis Antonio No te preocupes Hijo mío Tus padres te quieren Tus padres te aman Tus padres darían Todo por ti Hijo mío Tú puedes Ahora sí Hola José Hizo una canción Creo que me salió mal ¿Cómo así? ¿Qué haces en el J? Estaba arreglando el micrófono Ahora sí En realidad soy veterano En este grupito Como que A ver Pon follow A ver dime ¡Larry! ¡No manches! ¡No manches! ¡Es Larry! ¡Es Larry! ¿Lul? ¿Es en serio? ¿Es Larry? ¿Eres Larry? ¿Deberías ¿Es Larry? ¿No me mientes? ¿Es Larry? ¿Es Larry? Hmm Las cosas más raras Es que te dije Que tengo novia ¿Cómo así? ¿Qué onda? Concuerdo NJ ¿El psicólogo Y ONJ? No, no Yo solo digo cosas Que son verdad Oye Oye Por alguna razón Como que se volvió El El directo De TikTok ¿No? Desde que Convié El 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 micrófono Por alguna razón Ya no pudo ver El El TikTok Chicos Creo que Ya Ya la fregué Creo que Ya la fregué Creo que Se lió El parda Con el El directo De TikTok Pero bueno Sigamos con Lo nuestro Gente Estoy hablando Mucho Y no estoy Haciendo prácticamente Nada En el mundito De NJ Así que Ya no ¿Quién es Larry? ¿Cómo no conoces A Larry? José Hermano guapo Churro Larry Es un veterano Brother Veterano Veterano De los buenos Brother Él está Desde aquí Uff No Él no tiene Un año Él no tiene Dos años Él tiene Diez años Con nosotros Diez años Brother Ahí Fui ayer A Fui a ayudar A Toshui A conseguir Una cosa En el Genshin ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? A ver ¿Cómo así? Cuéntame A ver Espérense gente Que estoy Viendo una vez más Y ya se reveló El problema de TikTok Pero Parece que no Parece que no Pero bueno Sigamos haciéndolo Nuestro gente ¿Qué estamos haciendo? Estamos arreglando Nuestra casita ¿Y cómo estamos Arreglando nuestra casita? Pues De esta manera Subimos Y cerramos Esta zona Va a ser nuestra Entrada Y nuestra entrada No va a ser tan grande Esta vez voy a intentar Hacer una casa más cookie Que sea por lo menos De dos pisos Y ya Me basta con dos pisos Hijo mío Soy nuevo Recién llego Hace una semana Creo que te sigo Pero no No brother O sea Si no Si me sigues De hace una semana Eres parte Eres parte De nuestra familia Incluso No importa Que no estés suscrito Tú eres parte De nosotros José Guapo Tú eres Nuestro Mayor Logro Nuestra luz De cielo No Nuestra luz Del sol La que me El que me alumbra Cada mañana El motor Que me hace Que siga subiendo Videos Mi querido Amigo José Su cuple John Top Muchas gracias En serio Por estar aquí conmigo Muchas gracias Te agradezco Muchito Lo siento mucho Me tengo que ir Dale Ricardo hermano Espero Te hayas divertido El día de hoy Y bueno Mañana seguimos Con más directitos A la misma hora Por el mismo canal Ojito que mañana Se viene El Como se dice El bro de estar Que continuamos Con las Continuamos Con las contiendas Que el anterior Creo que aún Tengo en mi pizarra Escrita Quien ganó En la anterior Bro de estar Ah no Lo borré Lo llegué a borrar Yo lo tenía Varios días Ahí Yo tenía Varios días Los nombres De las personas Que habían ganado En el anterior Directo Del bro de estar Pero ya no los tengo Ya Ya no los tengo Porque lo borré Creo Porque estaba Haciendo un trabajo Y pues yo utilizo Mi Yo tengo una pizarra Que la utilizo Para hacer Mis ejercicios Matemáticos Todo eso Para que no lo sepa Yo actualmente Estoy estudiando Contabilidad De administración Obviamente Nada que ver Como mi forma de ser Porque ya me han dicho Oye tú tienes Forma Forma de ser De alguien De marketing ¿Por qué? Porque hablas mucho Hijo mío Pareces un loro Y yo le dije Obviamente Soy un loro Pero o sea Un loro guapo ¿No? Un loro guapo Sí, sí Obviamente Un loro guapo Te juro Que ya voy Ya voy Está más seguido No No te preocupes Ricardo Haz tus cositas Tranquilo Que aquí Brother Te estaré esperando No importa el día La hora Yo siempre voy a estar Junto a ti Guapo A ver Seguimos con Nuestra gente Vamos a dormir Vamos a dormir Que no quiero morirme Por la noche Aunque debería Recuperar Mis poderes O sea Debería recuperar Mi experiencia perdida ¿No creen? Ojito Que tenemos 64 patatas ¿En qué momento Tengo 64 patatas? Creo gente Que voy a Voy a pelear Un ratito Con los mobs Para obtener Más experiencia Ojito Hola Samuelito ¿Cómo estás Brother? Muchas gracias Por el gusto Samuelito Espero que te esté Divirtiendo el día Espero que estés Disfrutando De nuestra querida Comunidad Y espero Mira quién es Aquí Aquí está el puerco ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres Fred? ¿Qué haces aquí Fred? ¿Qué haces aquí Fred? No te me acerques Fred Ya hablamos Oye Brother Tengo Tengo Contigo una restricción Tú no deberías Acercarte a mí Brother Tú tienes Una restricción De distanciamiento De por lo menos 3 kilómetros Con NJ ¿Por qué Me estás acercando? Vete Shoo Shoo No te quiero No te quiero Cerca de mí Aléjese No me toques No me toques Te digo Que no me toques ¿Por qué no estoy Escuchando el juego? Ahora no escucho El juego Ah porque Lo tengo bajo A ver Ahora sí Lo escucho más alto Vaya hermano Me saluda A mi cuñada Dale Ricardo ¿Has encontrado diamantes? Sí Sí ¿Y por qué no? Ahora que lo pienso Yo he encontrado diamantes Y yo tenía Un pico de diamante ¿Dónde está mi pico de diamante? Uy Ya sabía Fred Hijo de tu madre ¿Por qué no está Mi pico de diamante Aquí? Acá está mi pala de diamante Acá hay tierra ¿Dónde está mi pala de diamante? Digo ¿Mi pico de diamante? ¿Me está diciendo en serio Que he perdido Dos picos de diamante? ¿Estamos locos? A ver hijo mío Tú Arturo el duro Tú sabes brother Que ya te tengo manía contigo No, no, no No importa que sea Dos, tres Arturos el duro Yo los mato a todos Oye ¿Dónde está mi pico de diamante? ¿Dónde está mi pico de diamante? ¿En serio he perdido un pico de diamante? Fred Fuera aquí Fred ¡Alejate guacho! Vete Vete Que no te quiero cerca de mi cuñado Digo, de mi casa Hola Jimmy ¿Cómo estás Jimmy? Muchas gracias Un aldeano Un aldeano Zombie Un aldeano zombie Este lo tengo que capturar Este lo tengo que capturar Ya A ver vete 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 Poquito a poquito Te voy a capturar brother Poquito a poquito Te voy a capturar Lo malo de los aldeanos zombies Que pegan unas Unos golpes Que te quedan Con la cara removida A ver Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí ¡No te muevas! Vení, vení guacho Vení, vení Ven, ven, ven Acércate, acércate Acércate bonito Acércate Otra, otro Otro que se viene Yo no te quiero a ti Yo te Yo quiero al aldeano zombie Yo pa' qué quiero un zombito corriente No, no, no Yo quiero al original A ver Ven Aquí Ahí está Se metió, se metió ¡No, no! ¡No te salgas! ¡No te salgas! Es que, es que ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, se metió! ¡En tu cara! ¡En tu cara! Tuve más Digo, tuve más inteligencia Que tú A ver, te voy a dejar aquí Con No sé Tómate Carnecita podrida Para que puedas alimentarte Toma unas cuantas patatitas Y ahí aguanta Unos cuatro días O una semana Y luego vengo a por ti Cuando ya tenga Los recursos necesarios Y te voy a poner acá Una linda Unas lindas ventanitas Aunque creo que los aldeanos zombies Desaparecen Si no tienen etiquetas ¿Quién me disparó? Me parece que tomo comida Si no me muero Si no me muero ¿Quién me dispara? Hijo de tu madre ¿Cómo osas disparar A un hombre Que solo está haciendo Un trabajo arduo Por su esposa? Ya, seguimos Seguimos preguntando ¿Dónde está? Acá está mi pico ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! La madre que me trajo al mundo ¿En serio me estaba preocupando, brother? Me estaba preocupando De que perdía Me estaba preocupando Que perdía el pico Bueno, chicos Un momento Voy a finalizar Directo de TikTok Porque por alguna razón No, no, no No estoy transmitiendo Así que Lo finalizo por ahí Y ya Ya, ya finalicé Directo de TikTok Porque estaba teniendo Algunos problemitas No sé cuáles eran Los problemitas Pero espero Mañana se mejoren Bueno, gente Continuamos con lo nuestro Estamos ¿Cómo? Estamos ganando experiencia No sé cómo voy a poner Una etiqueta al zombie Aldeano Si no tengo etiqueta Y este Esqueleto Hijo de su mami Que me quiere matar Ponle etiqueta Para que no se desaparezca Ah, entonces Sí se desaparece F F No tengo etiqueta No tengo etiqueta Así que Lo más problema Es que se desaparezca mañana Espero que no Espero que no Pero bueno No podemos hacer Nada al respecto Porque aún No he encontrado Una etiqueta Y la primera etiqueta Que encuentre Hijo mío No va a ser para un zombie La primera etiqueta Que encuentre Va a ser para mi querido Ambrosio ¿Quién es Ambrosio? Pues Ambrosio Es mi mascota De toda la vida Ambrosio Es parte de nuestras aventuras Y si un Ambrosio No es una vida Es una muerte Ay, qué profundo NJ Sí lo sé Es que Ambrosio Es parte de De mi día a día Hijo mío Si no tengo Ambrosio No Y así Demuestras que Ella no te ama ¿Cómo? ¿Por qué me dices eso, Diego? A ver Si quieres le preguntamos a Nico Si me ama realmente Y si ella dice que sí Entonces No tengo De qué preocuparme Si está cerca del aldeano Creo que no se aparece Ah, entonces Entonces no me muevo de aquí No me muevo de aquí Aunque Cuando Tenga que irme a buscar Una Una etiqueta Obviamente voy a tener que moverme Así que No sé qué hacer, hijo mío No sé qué hacer Ojito Que estamos haciendo La parte de adelante Muy grande, ¿no? Y dije que no le iba a ser tan grande Bueno Y estoy pensando O sea Que como Que mi casa no sea simétrica O sea A mí me gusta la simetría Pero Estoy pensando Hacer un segundo piso Aquí Solo aquí Y aquí Hacer como una Una especie de De vistero ¿Cómo se dice vistero? Vistero, hijo mío De una especie de balconcito Para ver esta zonita Pero aquí O hacer un segundo piso completo Y después de un segundo piso completo Sacamos un balconcito Aquí Que se sobresalga ¿Tú qué quieres, Arturo el duro? ¿Por qué tienes? ¿Estás todo chetado? ¿Por qué vienes todo chetado, hijo mío? ¿A quién le has robado el armadurismo? ¿A quién le has robado el armadurismo? ¿A quién? ¡Uh! 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 Soy un Steve Pero un Steve Con clase Vistero Si está cerca de Lely ¡Ay! Ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy Ahí lo leí ¡Oh, hit! Vistero ¡Ay, Dios mío! Cuando escuché O bueno Cuando acabo de decir vistero Me recordó a un bistec Hijo mío Tengo hambre ¿Y esto por qué está cerrado? Ah, no Ahora no solo viene Un Arturo el duro Sin espada Ahora, digo Ahora viene un Arturo el duro Con espada Va a venir otro Que va a tener Arturo el duro Una espada Y un escudo Ojito Ojito Que ya está empezando A ver ni gente Mira Para esto me servía La doble defensa Mira, mira, mira Ahora, ahora dime tú Cómo va a entrar El zombie hasta aquí Tengo seguridad A tope Mientras yo voy comiendo Los zombies Van a estar golpeando La puerta Y pues se va a demorar Un siglo Hasta que lleguen Hacia mí Y pues es lo bueno De tener varios Varias Puertas Mira, mira, mira Vienen en manada Estos, oye En manada No viene uno No vienen dos Vienen tres mil Se acuerdan que nosotros Teníamos un drop De zombies Ay, ay Dios mío Fuera de aquí Arturo el duro La etiqueta es como Una forma más segura De que no desaparezca Otra forma creo que Es poniéndole Algún tipo de armadura Automáticamente yo A ver Automáticamente yo Me acabo de romper algo No Automáticamente yo le voy a poner Una armadura de hierro Obviamente Obviamente No me pegues Hijo de tu madre No me pegues No me pegues Ay, ya me pegó Y lo peor es que me quema Lo peor es que me quema Brother Lo peor es que me quema Otro, otro, otro Que me golpea ¿Por qué nadie me quiere? ¿Por qué todos me quieren pegar? Maltrato psicológico Y animal Falta que desaparezca Uno con un full diamante Ah, que aparezca Uno con un full diamante Se cambió de idioma De mi face ¿Cómo así? Pero el zombie se pone Si tiene la capacidad De recoger objetos A ver, a ver, a ver, a ver Voy a intentarlo Si se pone Entonces GG Y si no se pone Entonces lo matamos A ver Hijo mío Obviamente no le voy a dar El peto que está Ah, mira, mira Creo que Creo que aquí tengo Los petos De hierro O la armadura de hierro Que me estaba rompiendo No Creo que ya los rompí Completamente Bueno Le daré estos Ponte 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 la armadura Ponte la armadura Yo sé que tú quieres Ponerte la armadura Ponte Te voy a dar pantuco Mira Para que cuides Esas patitas Que tanto me Iba a decir otra cosa Iba a decir otra cosa Pero ustedes me iban A apunar A ver Me quito esto Me pongo esto Me quito esto Me pongo esto Y ya Y ya Como no se está poniendo La armadura La voy a dejar ahí Si se desaparece Se desapareció Si desaparece Se desapareció Y donde estamos Ah ya Construyendo el techo Estamos construyendo el techo Hijo mío Vamos que nos vamos Vamos que nos vamos El casco Mejor le doy Dale Dale Más bien gente Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta De algo ¿Se han dado cuenta De algo? Yo sí Yo sí ¿Qué es lo que me he dado cuenta? Pues lo siguiente gente Me he dado cuenta Lo siguiente ¿Saben qué hora es? Las mismas horas de ayer Pero ¿Cómo así? Lo que pasa chicos Es que Sin darme cuenta Ya hemos llegado A la hora Que siempre Mis trece niveles Pero ¿Cómo es posible Que me hagas Salida yo mismo? Es que Ay Dios mío Ay no ¿Qué es que soy? Es que soy inteligente Es que soy inteligente Brother Soy inteligente No lo siguiente Soy Lo siguiente A lo inteligente Soy un genio Un genio Un genio Pero para morir Brother Soy un genio Para morir Y mi pechera De diamante Digo de diamante De oro Mamadísima Ya se está rompiendo Por esto Y pero ¿Por qué Cuando estoy así Puedo ir tranquilamente? Pero cuando pongo así Automáticamente Me voy para un lado Mira 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 Como yo automáticamente Mis muñecos se van por el lado Poquito a poquito Tú no lo apreces Pero yo si lo estoy apreciando Me estoy yendo para la izquierda Mira tú Mira tú Mira tú ¿Qué pasó ayer? ¿Cómo que pasó ayer? Ah Te refieres a que hicimos el día de ayer Bueno El día de ayer hicimos varias cosas Como por ejemplo Jugamos Rock Lee Y Perdimos de manera majestuosa Debido A Carlos No A Ricardo Ricardo es un pro De De Rock Lee Y pues ayer nos la lío Ahora Carlos Ya me olvidé Creo que era Carlos O Ricardo Bueno gente Y como les comentaba Chicos Ya llegamos A nuestra hora Límite Es hora De decir Un adiós Aunque No es más que un hasta luego No es más que un breve adiós Adiós amiguitos que me voy a hacer tareitas Hola Diego Hola Diego ¿Cómo estás hijo mío? Es no más que un hasta luego Es más que un breve adiós Adiós mundo cruel Que me voy a morir Hasta luego Hasta luego amiguitos Me voy a lanzar A la cuenta de una A la cuenta de dos A la cuenta de Tres A ver a ver a ver a ver Una Dos Y tres No, no, no No tengo miedo Ya NJ Tengo un poquito de fe Confianza Y polvo dadas Ay Dios mío Cuando veo este Steve No me reconozco No me reconozco En serio Es raro Es raro Hablar con un Steve O sea Ya me había acostumbrado A hablar con mi skin Y pues hablar conmigo mismo Con el skin de Steve Es Algo súper súper extraño Bueno La cuenta de uno La cuenta de dos Y la cuenta de a las tres Soy mamadísimo Mamá Mamá No me quiero morir Mamá No es así Pero Pero al menos hoy día Hice un waterdrop Con eso me voy contento Hijo mío O sea No pude terminar con un waterdrop Todo supremo Pero al menos hace ratito Si hizo un waterdrop Bueno ya A ver a ver A ver A mí no me vienes a contar Que soy malísimo Para los waterdrops Lo intento Lo intento Pero Lo intento Pero A veces no resulta Este Esta pirámide Tiene más muertes Acumuladas De De mí Oye oye Me faltó hacer algo Antes de irme Me faltó hacer esto A ver a ver Acá lo voy a hacer Acá lo voy a hacer A ver a ver A ver Esto Aquí ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿No? Esto aquí Así ¿Qué estoy haciendo? Pues lo que teníamos En la anterior Sonita ¿Qué? ¿Qué es lo que teníamos En la anterior sonita? Pues Algo que voy a necesitar Varias veces ¿Qué voy a necesitar Varias veces? Pues Obviamente Una tumba Una tumba De todas las muertes Que voy a morir Y me faltan flores Me faltan flores Para mi tumba Y ahí sí La dejamos ahí A ver flores Petunias 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 No hay petunias No traje petunias Ah mira Tengo lilas Tengo lilas Con lilas Me conformo Con lilas Me conformo Con lilas Me conformo A ver Aquí Otro aquí ¿Qué? Otro aquí Otro aquí Falta un cartel Falta un cartel Y creo que con eso Ya tenemos ¿No? A ver Esto aquí Y esto Aquí Descansa Aquí Ya sé O mejor Eh N Espacio Y J Mil Oye ¿Por qué no me deja cambiar? Mil Nuevecientos noventa y nueve A Dos mil Veinti Uno Aunque en realidad Soy del dos mil Así que He puesto un año de más Pero bueno Murió De Ay no 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No No Ay chamare A ver N Espacio Y J Cambiamos Ponemos dos mil Ya le ponemos dos mil Hijo mío A Dos mil Veintiuno Espacio Murió De forma Lamentable Y ya está Aunque este no es NJ Este es un Steve Veas donde veas Este es un Steve Este no es NJ Este es solo un Steve Chicos Cuídense Nos vemos Mañana Aunque Aunque Ay Antes que nos vayamos Gente Quería Quería escuchar con ustedes Algo chido ¿Qué es lo que les quería enseñar? Pues ahorita les voy a convertir pantalla Espérense Espérense Que vamos a ver Un video de YouTube A ver si nos vunean A ver si nos vunean A ver si nos vunean Ojito Ojito Gente Ojito Espérense Que comparto Algo que les quería enseñar Les comparto Algo que les quería enseñar A ver Espérense Que quiero desvincular mi cuenta Para que no vean nada Continuar Continuar Hago así Y acá pongo Guard Ya está A ver Obviamente lo voy a poner En 1.25 Y lo más probable Es que Me funden Espero que no Espero que no Lo voy a poner en 1.25 Por si acaso A ver chicos Comparto 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 A ver gente Antes de compartir Me olvidé de hacer algo Me olvidé de hacer algo Cuídense chicos Los amo Y aquí NJ Ya sé Encerrado En su tumba ¿Vas a ajustear? Sí, sí, sí Pero aún no me voy Aún no me voy Hijo mío Que aún Voy a compartir algo Voy a compartir algo Vamos cerrando el Minecraft Vamos cerrando el Minecraft Pero no se vayan No se vayan Es que le voy a enseñar algo Ja, 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 ja Ya te digo Hijo mío Que tiene que ver Con algo de YouTube Que hoy día Lo vi Hoy día recién lo vi Hoy día recién lo vi A ver Ya están conmigo Lo ven Lo aprecian Están A ver Lo voy a poner así De chiquito Para que Por qué cosa No pase nada Incluso No sé Pongo Esto por aquí Para que Para que Para que no me funen A ver Chicos Esto lo que estoy poniendo Es por si acaso Por si obvio Vaya a pasar algo malo A ver gente Ya lo vi ¡Shh! 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 Lo más probable es que el audio Este distorsionado Por lo que está en 1.25 Así que F ¡Correcto! ¡No quiero saber nada del pelos! ¡Shh! Vale Vale Eh Mira Para hacer ¿Cómo se llama? Lucas No quiero dinero Que el dinero corrompe O sea El cuarteto de Auronplay Fit Auronplay Y Luisito comunica Ok Vamos Con el cuarteto De Auronplay Vale Esto es que la gente Lo ha pedido ¿No? La gente ha estado ahí A muerte Me gusta Gracias Amigos Correcto No quiero saber nada del pelos Son de los mejores Aquí en la ciudad de México Puedes mandarme una bendición A mí A mi amigo Willy Milano Saludos viejo Tiempo Al tiempo Ahora mismo lo veis Como algo fantasioso Que Luisito comunica Pueda llegar a montar Un dragón Y recorrer México Dale tiempo a Luisito comunica Dale Dale dos o tres años Oye Comienza el hijo mío Oye Oye Esa parte Donde Luisito Sale de la nada Y el pelo Le golpea Al pingüino Ay oye Hoy día Hoy día Yo estaba bien estresado Por lo que estaba haciendo Tareas Estaba haciendo Dos proyectos Y cuando empecé A escuchar esta música Me sentí Brother ¿Qué estoy viendo? Mis ojos Mis ojos Y me puse feliz O sea La música está re buena Y lo peor Son las caras Que pule Y lo peor Es que está bien editado Hijo mío A mí me está gustando A mí me gustó Yo lo vi como tres veces Incluso le hice escuchar La Nico Mira Después de descubrir Este cuarteto Me vi los otros Tres cuartetos De 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 Ibai De Cum No ¿Cómo era? Cum ¿Cómo se llamaba El futbolista? Ay me he olvidado Me he olvidado ¿Cómo se llamaba? Camuno Cum Cum Ahí está Cum Vi el trío Digo El cuarteto De Cum El de Auronplay El Rubius Y ¿Qué me falta? Ebay Claro Ebay También lo vi ¿Sabes qué hora es NJ? ¿Qué hora es? No manches ¿Por qué tengo En inglés Mi Facebook? Ahí está ¿Cómo me voy a ver? Ahí está Hola ¿Cómo están Brothers? Chicos Los espero ¿Cómo? ¿Qué me esperas? Golefer Chumpy Prince Oye Chumpy Prince Muchas gracias Manito Bueno gente Muchas gracias Por seguirme Chumpy Prince Bueno chicos Sigamos Es que eso es verdad Ibai No me da por meterme contigo Que lo sepas Te respeto Pero claro A veces dices Hostia Oye Atentos Y lo que anuncia es Nuevo componente de la mansión Y le porta a la gente un cojón ¿No? Esa persona Y que pero claro Luego viene Luisito Luego viene Luisito Y te dice Ojito Y además no avisa De un día para otro Y dice Tengo un restaurante Claro es que Es que te hunde Te hunde En serio O sea Luisito es La definición perfecta de él Se vienen cositas Porque él Si que se vienen cositas Oye Y sabes lo que falta aquí Aquí falta Lo que Luisito Comunica También sacó Su propia Línea De teléfono ¿No? De telefónica Eso es lo que a mí Más me impactó Bro De que Luisito Aparte de tener Su propia Su propio negocio De tener O sea De tener su restaurante De tener su Refreje No ¿Cómo se? Ay Ay Que no produjo bien Esa palabra La cosa Ustedes saben A lo que me refiero Y aparte de eso Que viaja por todo el mundo Bro O sea Mi respeto O sea Es mi ídolo Debo decirlo Lo admito El frigorífico Es algo Que no sabía Que existían Lo del frigorífico Me hizo muchísimo daño Como ser humano Lo admito No tengo problema Soy un tío humilde ¡Pum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Miren, miren, miren! Estas cosas Es que ya mismo anuncia Esta tarde me aburrí Y compré un Google Es verdad Cualquier día Amigos ¿Qué pedo? Esta tarde me aburrí Y compré Google Y ya está Y ya está Y se queda tan ancho Claro, tío A ver Es que de verdad No puede ser No contento Contener un restaurante Luisito, te entiendo Te entiendo Pero no va por ti Es otro Luisito Oye, cuando vi Mira, yo En ese punto Ya me estaba muriendo De la risa Pero cuando Pausó el video Para leer ese comentario Bueno, que salga Ese Esa donación Ahí ya estaba llorando Ya no podía respirar Hijo mío Cuando empezó a decir Ahora voy a tener que cambiar de nombre Porque si no me van a funer En este chat Más pelo Y más dinero que tú ¿Pero qué ha sido esto? Era yo tocando el piano Sí, eras tú Tocando el piano Hijo mío Mensaje subliminal Comenta Che, Lucas Encontré el mensaje Oculto Si no me saludás Y soy de los primeros Que lo encuentran Me lo suscribo ¿Me entiendo? Lo peor es que lo leí Un crack Un crack Lucas, te quiero Te quiero ¿No estoy suscrito? Pues me suscribo Brother Tenía que hacerlo Tenía que verlo Con ustedes, brother Oye, estoy llorando Ahora mismo, manito Este video Me ha hecho el día Este video Me ha hecho el día Y no solo eso También está el de eBay También está el del Coug Y les comento Que están buenísimos, brother Buenísimos Una joyita Una joyita Y se acabó la hora De spamear Que spameo aquí Y no en el stream Donde soy moderador Ay, debería decir Mi chumada de spam Pero claro Estoy aquí Y en Twitch Uy, muchas gracias Digo Hola, Juan ¿Cómo estás? Hola, Juan Joven Manito Muchas gracias Por ese saludito Bueno, chicos Reaccionarías Bueno Esto no es reaccionar Ustedes saben que yo Yo soy De las personas Que más juego Y no 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 miro muchos videos De YouTube Ni nada Pero ya te digo Hijo mío Tenía Tenía que compartirlo Porque el que hizo esto Brother Es el que hizo esto Una joyita Una joyita Y Luca Luca Requena Brother Es Es Un amo Un amo De la edición Para hacer este tipo De cosas Brother Un amo Uy ¿Cómo? ¿Cómo que reciben Desde hoy, Juan? Juan ¿Tú no estás Con nosotros Hace varias semanitas Hijo mío? Creo que tú ya nos sigues Varias veces, ¿no? Busca estrella Para hostear Ah, sí, sí, sí A ver, Diego Hijo mío Hoy día Diego es el encargado De hostear a la gente El que Diego diga A él lo hostearé Pondría ahorita La de IVE Gente Pero tengo miedo Tengo miedo de Si veo muchos videos De esto Me puedan funar Tengo miedo O sea No quiero No quiero Que el capítulo De hoy Se tenga que Eliminar O algo por el estilo Porque ahí sí Me sentiría un poco triste Tengo miedo O sea Puede decir que tengo miedo Más que otra cosa De ver videos Y bueno Por eso tampoco Miro mucho De estos videos Ay, también Oye He visto Los de Auron Fuera de contexto He visto Los de BulliRex Fuera de contexto O sea Yo Si tú ves Mi cuenta de Google Yo lo sigo A todos ellos A Auron A Rubios A Vegetta Incluso O sigo A Ernie Sigo A Stax Oye Pero Hablando de Stax Hijo mío O sea Sé que no No tengo nada Que ver En esto Pero Cómo me encantaría Que Stax Regrese Con 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 WilliRex Brother Yo veía Yo De las primeras Personas Que vi en Youtube Fueron Hola soy Germán Y Vegetta Pero aparte Vegetta Después empecé a ver Videos de WilliRex Con esta Y Esas fueron Prácticamente Mi adolescencia Encontré uno Que está Postramitiendo En A ver Cómo se llama Hijo mío Y eso Eso Esa es mi historia Esa es mi historia De chiquitos Yo Yo los veo De hace mucho tiempo A Auron Sí Los veo De hace poco Hace cuánto Unos Cuatro meses Creo Entonces yo El nombre Sí, sí Porfa Digo Goshito Ese nombre Me suena Digo Hijo mío Pero Dale Dale Si quieren gente Reaccionamos Bueno Cuando digo reaccionamos No sé Lo siento Veo Si quieren Vemos el de Auron Play con Pero Digo El corte Esto de Ebay Pero Como le digo Tengo un mesh Hola Ahí podemos Ya le ponemos Gente Es que tengo ganas De verlo También quiero Que ponga Mala vibra Buena A ver A ver Creo que es este Bueno Creo que sí Creo que sí es este Gente A ver Antes de irnos Reaccionamos Bueno Acá rato Digo reaccionamos Ayer Me pasaron esto Más que nada Solo estamos viendo Solo estamos viendo Hijo mío El cuarteto De Ibai Lucas Requena Tenemos unos cuantos De 25 Rubius Y AuronPlay Solamente he escuchado Los primeros 15 segundos Me la quería reservar Para vosotros Tres minutos Para escucharlo Aquí con vosotros Porque la verdad Esto puede ser increíble O sea Yo no sé quién es Lucas Requena Pero Es una canción Hecha con nuestros clips Vamos a hacerla Vamos a escucharlo Mi ídolo Lucas Requena No sé si esto Está No sé si te doy la mano Déjame tranquilo La verdad Quiero estar con mi gente Quiero buscar tu vida Salmón Júlio Talmón Júlio Tranquilo Mi ferro Déjame tranquilo Déjame tranquilo Víjame tranquilo Oye gente ¿Alguien sabe Si esa palabra Toxi Está prohibida aquí? ¿Alguien sabe? Espero que no De la puta De la puta Toxi De la puta Fuera Mala vibra Fuera Mi llamo azul Te doy la mano Toxi De la puta Mala vibra Pero ahora No se va a tocar Lucas Te doy la mano Déjame tranquilo La verdad Quiero estar con mi gente Viendo a Oscar Cocina Salmón Júlio 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 Oye bro Ese pasito Donde E-mail Obviamente Estoy youtube Pero bro ¿De qué haga eso? Ay Dios mío Ay Dios Esto es serio Me ha hecho el día Bro Me ha hecho el día Por fin Me sé toda esa canción De tanto escucharla Oye Y yo Y yo Ahora voy a escucharla Varias veces Christian Reliquia Es un youtuber Que hizo videos De música electrónica De Karmaland Cuando El vinito de Luzo Como el vino Ah no lo sabía Y el ram De los Subnor Subnorma No digo el nombre Porque algunos Se van a ofender Eh Mejor no lo digas Hijo mío Que quizás No pone A ver Sigamos Oye Eso es cierto Hubo una vez Donde Abrón Estuvo hablando Sobre los árboles Brother Y había Bastante Personas Ahí Y yo ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿De qué me perdí? ¿De qué me perdí? Y luego Me doy cuenta De que sí Está efectivamente Hablando de los árboles Pero bueno A lo que viene O sea Abrón es mucho De hablar A mí me gusta Su contenido Yo me divierto Toxicidad Fuera Mala libra Fuera Me llamo A su Hordo Te doy la mano Toxicidad Fuera Mala libra Fuera No te hago Gracias Te doy la mano Déjame tranquilo Quiero estar con mi gente Viendo a Oscar Conciencia ¡Giladí! ¿Cómo se está vacilando? ¡Ja, ja, ja! Y dormí tranquilo Con mi perro Déjame tranquilo Déjame tranquilo Un temazo Es un temazo Es un temazo Es un temazo Sí, es un temazo Yo concuerdo Bueno chicos Ahora sí Falta el de Kun Falta el de Rubius El que más me gustó De todos Fue el de Aoron Y el de Ebay Ah no El de Kun también Esos tres El de Rubius Me gustó Pero No tanto Comparación Con estos tres Obviamente Sigo diciendo Que la música De Lucas Se llama Lucas ¿No? Lucas requiere Ojito Muy bonita Muy bonita Canción Me hizo el día Bueno chicos Ahora sí Hosteamos Al que nos dijo Nuestro querido Diego Y vámonos Despidiendo Muchas gracias A toda la gente Por estar aquí presentes En serio Espero que se hayan divertido El día El día estuve raro Ya les digo Estuve rarísimo A ver Mi querido Diego El que me está diciendo Tiene 123 viewers Ahí si me agarras Tiene 123 viewers ¿Cómo hacemos? Apenas conocí a Oshito Porque fue un Streaming de los que Recomienda Facebook Y vi que tenía Un inspector ¿En serio? Aquí lo veo con 123 A ver A ver Déjame Déjame buscarlo Una vez más O quizás estoy Escribiendo mal A ver A ver A ver Busco ¿Sabe lo peor? Es que no me sale Ahora ya no me sale Ahora sí Ah no No Aquí está Aquí está Ah sí Está en directo Tiene dos ¿Hala? ¿Hala? Chicos Así como a mí Me hacen feliz Si es posible Vayanse Pasando por el canal Gochito Y pongan NJ Manco Bueno chicos Escribilo con Mayúsculas Desde el principio Andale Ya estoy Ya estoy Gosteando Muchas gracias Miguel Bienvenido a la familia Bienvenido Sorry Por no haberte Saludado antes Muchas gracias Gocle Muchas gracias Diego Muchas gracias Jimmy Somolito Andrés Verónica Luis Alexander José Ricardo Una vez más Victor Jennifer Otro O sea que Yo sé